En el escudo de tu historia, tu deportivo... ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a un minuto 607.8 de la CPS... ...situación, Abellida Cállico pasando las jornadas... ...e inicia este partido en el día de hoy... ...en posiciones de... ...Tolosa, Roja, Minosillo, Suárez, Hernando, Solves... ...Guanjamín, Fran Alconso y Fran Espinosa... ...va a ser el minuto de la roja... ...en el área... ...en la falta peligrosísima... ...a escasos metros de área... ...juntos del derecho... ...allá, Roja y Joque... ...en la zona de arriba... ...altamente... ...sigue Charly, sigue Charly, vamos a ver... ...es un 3 para 4... ...sigue Charly... ...mucho peso... ...y ahora... ...inserido al CPS... ...y ahora, no hay nada... ...sigue Charly, preparando la roja... ...no hay nada... ...no hay nada de los que... ...ya el minuto de tu atrás... ...e un minuto de juguércola... ...es un minuto de juguércola... ...es un minuto de juguércola... ...de Poncho... ...de poncho... ...el lugar de Izibarro... ...es un minuto de juguércola... ...y ahora, salve... ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felix al centro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Saramanca! ¡Era la jugada que le traemos! ¡Vendor a la fruta por fuera! ¡La puso en la chicas! ¡Con un guante con veneno. ¡Selius! ¡Sala Manca! ¡Suelta el pasillo! ¡Va a uno! ¡Sala Manca! ¡Tiene la pista! ¡Ruto 23 de partido! ¡Lybana 2 a 0! ¡Sala Manca! ¡Sala Manca! ¡Sala Manca! ¡Cuidado que no chute, que no chute, que no chute! Invoca de gol nuevamente, fallando la infallable. Golpea arriba Rojas. Cuarta. Buena medida. Buena medida. Buena medida. Buena medida. Buena medida. y no 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 ¡Feliz Vapen! ¡Feliz Vapen! ¡Hostia! ¡Feliz Vapen! ¡Exactores! No puede llegar Víctor Pilato. Salta Isabel Solve. Salta Isabel Solve. Para el lateral izquierdo, que era uno Salamanca, eh. En posición del lateral izquierdo. Una posición. Unos movimientos. Siempre hay otra cosa. No. No. A Charly, salió con la línea. No. Tenemos ahí entre dos. Continúa Charly. Las niñas y la fondo le arrebató la pared. No. La ventana al metro. Aquí no me gusta nada. Esa es la esquina el conjunto de Carlos Luce. que buena, eso era un balon dado júgatela, júgatela Vámonos, hacia delante, ahora hacia delante Vámonos hacia delante Vámonos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!